Es difícil pensar que Plaza va a aguantar así, ¿no? Sí, vos sabés que yo estaba pensando algo, ¿no? En este partido, Plaza no se calienta con el empate, piensan los penales, y Peñarol sabe que en los penales tiene chance. Ahora, si este partido se repite el domingo, Plaza va a quedarse conforme con el empate y Peñarol se quiere matar. Claro, obvio. Pero, y me voy a afiliar lo que dijo Oscar hace un rato, tiene punto de contacto con el de Cerro Largo, pero yo en Cerro Largo veía una solidez que no veo Plaza. Vos veías que esa postura de Cerro Largo, por más que Nacional encontrara algún circuito, iba a ser difícil de romper porque estaba, primero que estaba muchísimo más atrás en la cancha, y segundo que no había espacio entre las distintas líneas. Acá Plaza está en su propio campo, pero de ninguna manera como lo que hizo Cerro Largo, que aparte lo hizo mucho mejor. Acá otra grieta que descubre Peñarol Méndez para Álvarez Guadal, así este con Ramos, centro al segundo palo, Salta Núñez, gana, Heredia, rebote, ¡gol! ¡Milanz! ¡Gol! 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 De Peñarol, ¿y qué más le faltaba a Pedro? ¡Qué golazo de Milanz! Veníamos hablando de las grietas en la defensa de Plaza. La encontró Peñarol, centro de Ramos, al segundo palo, sacó Heredia y en el rebote la agarró como venía, con la zurda desde el vértice del área, la cruzó notable, fuerte, bien abajo, imposible para Green, Pedro Milanz, Pedro Milanz y un golazo para Peñarol que le gana Plaza. Una buena jugada colectiva generada por Peñarol que se termina ensuciando en el último tramo, que cuenta con la postura de los dos laterales al mismo tiempo en la fase ofensiva, Ramos es el que mete el centro desde la izquierda, en este Rivero no concreta, pero es el que molesta y genera el espacio para que esté libre para el disparo que termina metiendo posteriormente Pedro Milanz, que la agarra de aire, no la agarra divina, la agarra ahí un poquito mordida, pero termina saliendo muy bien direccionada. Ya está, pibe, tranquilo, sellaste la titularidad. Y yo que decía que el domingo jugaba al Vasco, ¿cómo lo saca ahora? ¿Qué golazo que hizo realmente? Porque además de todo, llegó a un lugar donde normalmente no se llega, por adentro, llegó a un lugar donde normalmente no se llega cuando el otro lateral está adelante, y aparte le pegó con la pierna, que no es un pierna hoy, y termina metiéndole abajo contra el palo izquierdo, merecido gol para Peñarol, y recontra merecido gol para Milán. La emoción del fútbol está en tuya y mía, por El Espectador.